En la madrugada de hoy la Cámara de Senadores le dio sanción definitiva a una nueva ley de biocombustibles. Parece mentira, Argentina tuvo 15 años trabajando, 15 años progresando, 15 años desarrollando una industria para que de pronto, de buenas a primeras, de un plumazo, creo que sin un análisis profundo y también sin pensar en lo que significan las energías alternativas, cambiar la ley de una manera abrupta. Por eso vamos a hablar con Luis Ubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, a ver cómo lo han recibido ellos, qué opinan, qué sienten, porque sé que han venido trabajando mucho para que esto no llegara a ser lo que fue y lamentablemente, bueno, hoy están apenados pero también doloridos y con mucha preocupación estimo por el futuro. Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Sí, efectivamente, bueno, en primer lugar respetamos obviamente la decisión del Congreso, que es el ámbito correcto para definir una nueva ley, o sea, desde ya aceptamos la decisión, lo que nosotros humildemente habíamos planteado era justamente la necesidad que vos mencionás de un mayor debate sobre un tema tan importante y aparte, teniendo en cuenta que este es un régimen que va a perdurar durante muchísimos años, con lo cual es clave y estratégico poder conversarlo, poder desgranarlo, escuchar las voces de los distintos sectores involucrados, incluso los que tienen una visión contraria, ¿no? Pero en esa línea nosotros, bueno, siempre opinamos que esta ley no era la mejor y basado básicamente en dos situaciones. Una es la que vos decías, digamos, un mundo cada vez mirando más la sustentabilidad y un desarrollo de una industria que, en donde Argentina creo que hizo un buen trabajo de desarrollar el mundo de los biocombustibles, bueno, creemos que esta ley reduce el corte, con lo cual achica esa aspiración y va, y tiene una mirada un poquitito que solapa ese punto ambiental que para nosotros es muy importante. Y el segundo punto es, nosotros creíamos que era un buen momento y lo habíamos consensuado en la Liga de Provincias Productoras de Biocombustibles, en un proyecto de ley que armamos con el consenso de toda la industria y que presentó el diputado Gutiérrez en su momento en la Cámara de Diputados, bueno, creíamos que era el momento de empezar a generar competencia, competencia entre los tramos. Hay empresas más pequeñas que tienen que competir dentro de su categoría y empresas más grandes que pueden competir entre sí, pero nos parecía que había que salir de este esquema en donde es la Secretaría de Energía quien decide quién vende y a qué precio, y eso nos parece que es muy malo, no sucede en ningún país del mundo, y en definitiva, bueno, genera todos estos problemas que ha padecido la industria todos estos años, en donde el acuerdo del precio es complejo, y además hay algunos que se benefician y otros que se perjudican, porque no todas las industrias son iguales, entonces nos parecía que había que definir distintas categorías y, bueno, que sea el mercado, en definitiva, la competencia, la oferta y la demanda, la que defina quién vende y a qué precio cada mes, insisto, con esta categorización y quitándole la discrecionalidad al Estado, que nos parece que no es algo bueno. Pero bueno, lamentablemente no fuimos por ese lado. Bueno, ahora, con esta decisión pierden todos, pero hay muchos que pierden más, ¿no?, porque las pymes de biocombustibles van a entrar muchas en crisis muy importantes, porque Argentina generó todo un desarrollo pensando que tenía un porvenir por delante muy interesante, muy auspicioso y de pronto se encuentra ahora con un freno de mano que, evidentemente, si a eso se le suma la situación de costo, de falta de rentabilidad de la economía que en sí que está pasando en la Argentina, me parece un cóctel explosivo. Sí, sí, sí. Yo creo que justamente lo peor es no tener previsibilidad. Y una de las cosas que creo que no es buena de la ley es que define un corte mucho menor que el que había, pero además la potestad de que la Secretaría de Energía no pueda reducir aún más, y bueno, eso para alguien que invierte es un enorme problema. Entonces, ya hay inversiones hechas, hay empresas que vienen remándola, como bien decís, y que, bueno, se van a encontrar con mayor incertidumbre. Y eso no ayuda. Y además, creo que tampoco se vislumbra, además del tema ambiental, el impacto en las cadenas que tiene esta industria, que es muy positivo y que, en definitiva, a nuestro humilde entender, ayuda a que se potencie la agroindustria, se potencie la cadena de soja, la cadena de maíz, la cadena del azúcar, generando un nuevo eslabón que genera empleo y que agrega valor. Luis, agradecido por estos minutos. Yo quería tener las primeras impresiones de ustedes respecto a esto. Así que, un excelente fin de semana. Igualmente, y un abrazo grande. Gracias. Y abierto siempre al diálogo. Creo que lo que faltó acá es diálogo y, bueno, hay que seguir trabajando para que, bueno, haya debate sobre los temas. Muchas gracias. Luis Urizarreta, presidente de Carbío, la Cámara Argentina de Biocombustibles, con sus primeras impresiones. Un proyecto de ley que es una opinión totalmente personal. Viene de la mano de los lobbies petroleros, viene de aquellos que lo impulsaron, ¿no? Para beneficiar a un sector. Seguimos pensando en la Argentina, en lo chiquito. Seguimos pensando en los intereses de un sector y de otro y no privilegiamos la inversión, el desarrollo. 15 años de la Argentina, para mí, tirados a la basura.